Compadre, y le hace falta un beso caray Y a ver, quiero que le me levante la mano ¿Cuántos se la saben? Me ayudan a cantarla Ok, quiero escucharlo, dice Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor ya lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir como dice Que le hace falta un beso, que se escuche un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le le dé amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Y ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Ay, pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decirle Ayúdenme, que le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y eso, sigue La misma canción para todos aquellos hombres Para todos aquellos que se les olvida acortejar a la dama Y decirle todos los días que la ama, que la quiere, que la necesita Nunca hay que permitir que la mujer no diga eso